Sí, la idea sale de festejarlo, y ya te vuelvo a repetir, y ayudar a todas las entidades del pueblo, como puede ser la Comisión del Centro Tradicionalista, la Comisión de Fomento, la Comisión de la Cooperadora Escolar. Nos quedamos un poco tarde con la parte de la... a quien nos vamos a pedir disculpas, con el Padre Abel, porque no llegamos a tiempo para avisarle de la capilla, pero bueno, nos habrá disculpar. Para San Cayetano, para vos. Para San Cayetano, Dios perdona, nos habrá perdonado. Ahí está, por supuesto. Bueno, y contanos ya que estamos, ¿cómo está Verdier? Lo vemos muy lindo, muy arreglado. Bueno, Verdier, mirá, estuvimos trabajando ya hace ya, bueno, a partir del 10 de diciembre, estuvimos haciendo una limpieza general en las calles, estamos tratando un tema muy importante acá en Verdier, que es el basural, nos quedó por circunstancia, nos quedó adentro del pueblo, estamos viendo la forma con el Intendente y toda la parte de producción, de sacarlo del pueblo. Tenemos que... o sea, estamos en todos los ideales, la idea es sacarlo del pueblo, del lugar donde está. Bueno, y el mantenimiento de calle, del camino, que lo que más se necesita es el camino. Sabemos que constantemente el Intendente me está llamando por teléfono y diciéndome que está reclamando una cantidad de dinero que supuestamente sería para la reparación del camino, la sigue reclamando. Esperemos que eso llegue a un puerto, ya vamos a dar dos meses de reclamo en el Intendente. Toda la semana me llama para avisarme que no ha llegado eso, pero se sigue tratando de reparar el camino. Bueno, lo vemos muy lindo, la verdad, y sí, el problema es la entrada, ¿no?, el camino. Que bueno, esperemos que en algún momento llegue acá a Verdier y para toda la gente que vive, para toda la gente que viene los fines de semana, ¿no? Claro que sí, para la gente que vive, que la gente que vive principalmente es uno de los pocos pueblos que, o uno o dos nada más, en el partido de salto, que no tienen fuente laboral. O sea, vos acá trabajás en salto. Entonces la gente de acá llueva, truene, caiga en fierro de punta, tiene que trabajar a salto, entonces el camino es muy importante. Pero también es importante para la gente que nos viene a visitar, y está haciendo de que Verdier sea cada vez más grande. Seguro. Bueno, Quique, nos vamos a estar viendo este fin de semana. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Déjame agradecerle a... Porque cada día fue, al Señor Loago, a la Casa de la Cultura, que nos está ayudando con esta fiesta, al señor Intendente Municipal, y bueno, hay algunos productores acá alrededor de Verdier que nos están dando una mano muy grande. Como te vuelvo a repetir, el centro tradicionalista compra una vaca para la comida de la gente, porque imagínate que nos están dando una mano muy grande. Así que desde ya muchas gracias a todos ellos, y gracias a ustedes por venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!